¡Ay no! ¡Hermoso, boludo! ¡Pasala, pasala! Guachines, guachinas, gracias por estar ahí del otro lado. Les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal. Y hoy voy a reaccionar a Perú contra Ecuador. Creo que va a ser un partidazo. Estoy vestido con... Con esta camiseta del River. Porque bueno, Perú a mí me gusta mucho. Es un país que me encanta. Y sobre todo, bueno, como soy fanático de River. Y tengo una camiseta similar, blanca. Con la banda roja que te cruza el alma. Bueno, dije, amerita que me pongan esta camiseta. Aparte es un montón que no juega River. Lo estoy re extrañando. Así que bueno, siempre hay una buena excusa para ponerse una camiseta de River. Y bueno, a ver, tenemos por un lado al equipo de Gareca. Que poco a poco va mejorando. Y por el otro lado tenemos a los dirigidos también por otro DT argentino. Que es Alfaro. Así que bueno, veremos qué pasa con este cruce de Perú y Ecuador. Así que bueno, amigas, amigos. No quiero ser muy amplia esta intro. Porque están saliendo los jugadores a la cancha. Y bueno, ya está por arrancar. Así que vamos con la reacción. Con los relatos de Rodolfo de Paolo y los comentarios de Ariadne 06. Está dominando la pelota apreciado. El espacio para Méndez. Siempre Méndez. Ah, muy bien, boludo. Se ha sacado. Y sobre la marca de juego. Viene para José Caicedo. Tocando la pelota por el costado para la subida de Estupiñapo. Estará allá con Franco. Oh, qué golazo. Muy buen gol. Porque aparte arrancó en mitad de la cancha. No se la pudieron sacar. Muy buen gol. La cara de Gareca. Se quiere cortar las bolas. Golazo de Ecuador, guacho. Qué bien le abrió. Ahí por la izquierda. Rehabilitado, ¿no? Está habilitado. Excelente. Parece en contra. Lo viste bien. Ah, en contra. La verdad es que llegaron los dos defensores jugadísimos. Jugadísimos. En tal caso no tirarse de esa manera. Dejarla pasar. Qué horrible. Si no era él, era... Si no era uno en el otro. ¿Cómo se tironean, boludo? Dale que termina, pa. Alan Franco. Los propios se campan. Al centro que viene. Uh, golazo. La cara del faro. Solo una sonrisita tímida el faro, eh. Ecuador se va... Se va... Con dos pepas adentro. Excelente. Mal, mal. Se ha habilitado. 45 minutos. Muy quedado Perú. En los últimos minutos. Mal. Necesitaba irse al entretiempo. ¡Quírales pa' adentro! ¡Quírales pa' adentro! ¡Quírales pa' adentro! El lateral de Stupiñán. Y va a buscar la pelota Caicedo. Recupera Cueva. Pone para Carrillo. Pica la paduna. Aguanta. Carrillo. Toque con... Muy buena. Va a ser para Cueva. Buena. Muy buena. Y hacia afuera. Tocó muy bien. El remate en algo. ¡Oh, no, no, no! Hermosísimo gol. Hermosísimo gol peruano. Me encantó. Me encantó. ¡Ah, Galeca, boludo! ¿Qué hace? Hermoso. Está abierto el partido, eh. Te fue a buscar la pelota Caicedo. Muy buena, boludo. No termina saliendo Shotgun y salió bien. No me... ¡Ay, no! Hermoso, boludo. Pasada, pasada. Pasada, Pasada Carrillo. ¡Oh! Golazo. Todo golazo. ¿Cómo salieron jugando de abajo, boludo? ¿Cómo gambetió y dio el pase? Hermoso gol de Perú. ¡Padre! ¡Galeca, hermano! ¡Qué seriedad! ¡Festejalo! Excelente construida. Y bueno, amigas, amigos, con esto voy a terminar la reacción. Fue un 2 a 2 espectacular. Fue un muy, muy buen partido. Así que, bueno, lo disfruté muchísimo. Como hincha nuestro, también disfruté mucho ponerme esta camiseta hermosa. Hermanos peruanos, en algún momento prometo comprarme una camiseta de Perú. Así que, bueno, espero que les haya gustado la reacción. No quiero acotar mucho más porque entre que edito esto, lo subo. Ya está por arrancar el partido de Brasil contra Colombia. Que también estuve muy expectante a ver cómo va a salir. Y bueno, guachines, guachinas, con esto corto el video. Les deseo una buena semana. Nos vemos mañana con más fútbol. Bueno, con un ratito con el video de Brasil-Colombia. Así que, bueno, un abrazo muy grande. ¡Hasta la próxima!